aunque parezca que facebook está en horas bajas nada más lejos que la realidad vas a ver cómo facebook va a estar en tus relaciones de pareja e incluso va a ser tu propio banco y además si quieres dos tazas de publicidad prepárate con un whatsapp vamos a ver tendencias hola mi nombre es juanjo amengual puedes enrolarte aquí en plan de enfoque punto es suscribirte en este canal donde hablamos de marketing y de diferentes tendencias vamos con ellas parece ser que facebook está experimentando con nuevos modelos de negocio y uno de ellos como no puede ser de otra manera es el tema de las citas del dating bueno pues se ha filtrado aquí lo veis en la pantalla una imagen de las primeras pruebas que está facebook enviando a sus empleados ya se ha dicho un de cosas entre entre otras que no va a ser el mismo perfil que uno suele tener en facebook será otro específico y que dicen está pensado para dating cosas para quedadas para citas a largo plazo veremos cómo se desarrolla en este 2018 dating de facebook pero eso no es todo cual gran hermano facebook también se quiere meter en tu banco en tu dinerito y cómo lo va a hacer bueno afirma expansión que el gigante tecnológico ha solicitado ya a los grandes bancos estadounidenses información sobre sus clientes incluyendo transacciones con tarjetas de crédito saldos etcétera etcétera el año pasado de hecho facebook ya contactó con jip y morgan bueno con los grandes city group y todas a toda esa gente no según se dice querían discutir sobre ofertas para clientes potenciales pero se sabe que facebook su orientación es tener banco propio con moneda incluido realmente más que noticias más que tendencias también son noticias no dejamos facebook por fin ya van a meter publicidad en whatsapp ya era hora de empezar a monetizar esto que les costó tanto 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 dinero y de momento afirman que solamente lo van a monetizar poniendo publicidad en los estados en la parte de estados de whatsapp pero bueno camino se andará que nos van a meter publicidad hasta en la sopa pero es que de eso vive facebook por si no lo sabías y esta otra última tendencia es más una innovación una marca la que veis en pantalla ya ha hecho una aplicación para que a través de la música que te gusta en spotify recomendarte la ropa que te queda mejor o sea que si te gusta iron maiden o varón rojo ya sabes chupa de cuero pero bueno la idea es buena y sin duda va relacionado con el tema de inteligencia artificial veamos si esto llega a españa que llegará pronto 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 y esto esto sí que te va a gustar tendencias puras y duras es un informe que ha hecho bright water house en alemania sobre lo que van a consumir qué es lo que va a consumir en el 2025 el consumidor online bueno pues el consumidor del futuro va a usar según está este informe los nuevos avances tecnológicos pero también va a demandar ofertas más individuales en principio dicen que va a comprar de forma más sencilla más económica en cualquier momento y a través de cualquier canal cosa que ya está sucediendo ahora las empresas dice este informe de play water house deberán adaptarse a la forma flexible de los consumidores y en general van a tener que seguir el patrón de comportamiento de sus de los consumidores y ofrecer insisto el tema de la inteligencia artificial dice este informe que el canal online y offline ya de hecho se ha fusionado quien no esté on estará totalmente desaparecido bueno espero que esto te oriente en lo que va a ser el futuro más próximo sin duda son tendencias ya consolidadas por ahí van los tiros nos vemos en el próximo capítulo hasta ahora y apúntate hasta ahora chao a 2 a 1 a a a 2 a